Bueno, con el profe Juan ya hemos trabajado juntos, saben lo que puedo dar, las características que tengo y en buena hora pues si se acoplan a su manera de ver el fútbol y lo que quieren acá en Melgar. ¿Será tu llegada al FBS Melgar porque no tienes continuidad en el Sporting Cristal y la buscas acá? ¿O cuál es la verdadera razón? Bueno, se dieron una serie de circunstancias, la verdad, que gracias a Dios se pudo llegar a un acuerdo y pude llegar acá. Comencé con el cambio de técnico, comencé sin jugar pero terminé jugando el campeonato, o sea que por ahí no va tanto la situación. Pero gracias a Dios todas las circunstancias se dieron para venir y estoy contento con eso. ¿Porque acá también hay rotación? ¿Ningún jugador tiene el puesto fijo? No, claro, nadie y en toda mi carrera creo que nunca he pedido ser titular y siempre he estado a la disposición del técnico para lo que quiera, así que de la misma manera estoy acá para sumar en lo que pueda. ¿Vencé a conversar con Juan acerca de tu posición en el campo? ¿Dónde te vas a desempeñar? No, directamente no, pero él sabe más o menos en qué posiciones me acomodo y no sé, estoy a la orden a ver en qué posición me puedo usar. ¿Con tus compañeros ya tienes relación con algunos, particularmente con Diego Penny también? ¿Cómo te has acoplado en el grupo? Sí, con Diego, bueno el año pasado estuvimos juntos, pero ya conozco a varios que nos ha tocado compartir en la selección y en verdad en el fútbol te los enfrentas a todos y siempre tienes buena relación con todos. La última conmigo, a través de la selección, ¿es una aspiración llegar a Melgar y que también te da un trampolín en ese lugar? Sí, definitivamente, la aspiración de todos los jugadores es estar en la selección y una vez que ya la tocas y luego no te llaman, uno trata de aferrarse a esa oportunidad y ganársela de nuevo y eso es lo que busco también acá, pero no hay manera de llegar a la selección sin hacer bien las cosas en tu club, ojalá puedas hacerlas acá y lo otro llegará quizás, si Dios quiere. En esta etapa de tu carrera, Renzo, ¿qué sientes que puedes encontrar en este Melgar? Es un equipo, la verdad que es súper ordenado, sabe bien a lo que juega y creo que me gusta de nuevo retomar la manera de trabajar del comando técnico que hay, me sedujo eso también y nada, en esta etapa de carrera, como desde que comencé, mis aspiraciones siempre son las máximas, tratar de campeonar. Las sillas y venidas de fútbol, ¿no? El año pasado campeonaste con Cristal frente a Melgar, este año podría ser una figura distinta, ¿no? Sí, seguramente, y la anterior final también nos ganaron, así que nos ganaron cuando estaba en Cristal y nada, ojalá este año se pueda terminar de buena manera, ¿no? Precisamente, Renzo, por eso habría que demostrarle al hincha de Melgar que vienes a defender con todos tus nuevos colores, ¿no? Porque, o sea, se te ve como un rival siempre, como un clásico rival por las últimas finales, por los últimos partidos, ¿no? Sí, ahora el hincha está medio resistido, dice, no, ¿por qué reboreo? ¿Qué se le podría decir al hincha de que simplemente vienes a jugar en público? Yo voy a hacer lo que hago en todos los clubes, en cada club que me ha tocado siempre voy a dar el 100% y eso vengo a hacer acá al Club Melgar y sí, seguramente habrá cierta resistencia por algunos hinchas, pero me imagino que se irá diluyendo conforme pasen los partidos, ¿no? Renzo, ¿te quedas solamente por el club final? Por ahora sí, no hemos hablado nada del siguiente año, yo tengo todavía contrato con Cristal un año más, pero las circunstancias han dado solamente para que sea hasta el fin del torneo. Pero esa posibilidad, digamos, puede ser todavía latente, el hecho de que el próximo año todavía puedas estar acá. Sí, yo siempre dejo abiertas las puertas a todas las posibilidades y vamos a ver cómo termina el año y según eso veamos, ¿no? ¿La cancha que has visto ahora en este primer contacto con Isabel, que normalmente va a ser el recinto de ustedes? Sí, la verdad que ya había jugado antes acá, pero hace bastantes años y una grata sorpresa me he llevado porque el campo está en súper buenas condiciones, entonces está buena jugar acá. ¿Y en qué etapa de técnico encuentras a Juan después de algún tiempo de haber trabajado con él? Sí, seguramente mucho más maduro él y su comando técnico está mucho más maduro. Me imagino que ahora voy a tratarlo un poco más, de hecho, pero se ve que he aprendido a lo largo de su carrera y eso es lo que los trata de transmitir, no solo a mí, sino a todos los jugadores. ¿Hoy se puede prometer que la final será Alianza, que es el campeón de la apertura, y un Melgar que aspira ese título de clausura? Yo no puedo prometer eso, la verdad, yo prometo sacarme la mugre al 100% en cada partido y nada, obviamente nuestros deseos son llegar a la final a fin de año y campeonar.